ISP, pues en inglés es Internet System Prover, Empresas Prover de Soluciones de Internet. Nosotros lo que hacemos es, empezamos llevando Internet a los sitios remotos a través de redes, en Wi-Fi, enlaces inalámbricos. En este momento estamos cambiándonos, migrando a la fibra óptica, como dijimos, pues dominamos el viento, el aire, ahora vamos a dominar la luz. Bueno, ¿cuántos expositores hoy aquí en Expo ISP, don Hernán? Tenemos más de 50 expositores que están acá, conferencistas, patrocinadores y gracias a Dios tenemos más de 500 inscritos de empresas ISP, esas personas que las ves tú todos los días en el monte, en sus motos, en sus cuadrillas, llevando antenitas, llevándole conectividad donde las grandes operadoras no lo hacen. Bueno, ¿cómo va a ser este cambio que usted habla de las antenas a la fibra óptica? ¿Cómo va a ser esa transición? Lo que pasa es que nosotros ya 2 vegas ya es muy poca navegación, que es lo que nosotros brindábamos con radio, entonces ya tenemos muchas limitantes. La gente ya quiere más conectividad, ya tenemos aplicaciones como Netflix, aquí tenemos una muy buena que se llama Sirius TV y ya los cables realmente no funcionan con eso, entonces teníamos que buscar la manera de llevar mayor cantidad de servicios a Internet. empezamos ya a migrarnos a fibra óptica. Sí, sí, la verdad estamos muy contentos, muy satisfechos de la acogida que ha tenido este evento. Convocamos, pensábamos que iban a venir el máximo 300 y ayer vimos el último reporte en la página web inscrito, iba por encima de 600, entonces estamos muy, muy contentos y sigue llegando gente y le estamos, pues, por supuesto seguimos esperándolo y para recibirlos con los brazos abiertos. Este evento es, como tú dijiste, es un evento que surgió de una reunión de unos amigos para convocar a los ISPs, que somos empresas pequeñas, que tenemos desde 50 usuarios hasta 10.000 o 15.000 usuarios en todo el país, entonces empezamos a convocarlos, empezamos a invitarlos y por supuesto todos han tenido, han aceptado la invitación y aquí están. Bueno, estamos en el reto de la comunicación, de la tecnología, de las redes sociales, lo acabamos de ver en una conferencia magistral que se presentó allí en el auditorio. ¿Qué poder decirle a toda esta gente que, como decía hace un momento, don Hernán, no está en la legalidad y que ustedes están haciendo todo lo posible porque también estén en el juego, participen en el juego de una manera legal? Sí, estamos, casualmente estamos tratando de unirnos para ser una especie de comunidad, ¿no? Una comunidad donde todos aportemos y podamos ser un grupo muy grande, el cual las grandes entidades regulatorias nos escuchen y podamos manejar y legalizarnos y hacer las cosas como se deben hacer, ¿no? Esa es una de las iniciativas. Tenemos invitados a personas del Ministerio, de la CRC, que vendrán y nos atenderán también para orientarnos a mejorar y a legalizar los que no están legalizados. ¿Cómo se vislumbra el panorama para aquellas personas que, como ustedes lo decían, de 50 usuarios, 1.000 usuarios, ¿cómo se vislumbra el panorama nacional para ellos? Bueno, en ese sentido, lo importante, aquí hay una cuestión de calidad de servicio y de calidad de atención, ¿no? La atención al cliente es personalizada, en las ISPs, pues en cada municipio hay una, los clientes son bien atendidos. Entonces, todo esto hace que las cosas vayan creciendo, aparte de que las grandes empresas no tienen mayor interés en esas zonas apartadas donde la mayoría de nosotros estamos, ¿no? Supongo que en cualquier momento llegarán, pero pues esperamos que cuando ellos lleguen ya nosotros estemos más fortalecidos y podamos hacerle frente sin ningún inconveniente a ese tipo de empresas que puedan llegar a hacer competencia.